Tomó el control de la base, con múltiples misiles balísticos listos para lanzar. Retiramos los enemigos y ubicamos los misiles. Tomemos los sitios de misiles para asegurar la zona del vehículo. Justo detrás de ti. Controlemos las zonas marcadas. ¡Tomemos los objetivos! ¡Lanzando granada! ¡Objetivo a la vista! ¡Siles! ¡Me dieron! ¡Tomemos las zonas marcadas! ¡Granada lanzada! ¡Lanzando granada! ¡Tomemos los objetivos! ¡Me dieron! ¡Qué cerca estuvo! ¡Lanzando granada! ¡Mirad! ¡Tenemos un misil en el aire! ¡Misil en el aire! ¡Mira donde disparas! ¡Controlemos las zonas marcadas! ¡Lanzando granada! ¡Lanzando granada! ¡Eliminado! ¡Capturando alfa! ¡Controlemos los objetivos! ¡Cadieron! ¡Lanada lanzada! ¡Lanzando granada! ¡Déjame disparar! ¡Controlemos las zonas marcadas! ¡Lanzando granada! ¡Lanzando granada! ¡Tomemos los objetivos! ¡Ah! ¡Me dieron! ¡Voy detrás de ti! ¡Queda un minuto! ¡Lanzando granada! ¡Capturando alfa! ¡Capturando alfa! ¡Controlemos las zonas marcadas! ¡Lanzando semillas! ¡Mierda! ¡Gracias! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Tomemos los objetivos! ¡Granada lanzada! ¡Lanzando granada! ¡Diez segundos! ¡Ya casi acertamos el objetivo! ¡Dejamos atacando! ¡Lanzando granada! ¡Lanzando granada! ¡La misión falló! ¡Los misiles están activos! ¡Repito! ¡Los misiles están activos! ¡Cambio de base! ¡Se acercan soldados enemigos! ¡Aseguremos esta base y eliminemos las amenazas para proteger nuestra misión! ¡Protegamos nuestros antiaéreos! ¡No dejemos que lancen vehículos blindados! ¡Lanzando granada! ¡Estamos tomando bravos! ¡Aún está con sus ancestros! ¡Recargando! ¡Lanzando granada! ¡Lanzando granada! ¡Lanzando granada! ¡Está una granada! ¡Cargando! ¡Estamos tomando agua! ¡Estamos alfa! ¡Logaron nuestros indios antiaéreos! ¡Retrocedamos para evitar que lleguen al sitio de lanzamiento! ¡Hay un tanque hostil avanzando! ¡Debemos detenerlo! ¡No dejemos que se acerquen! ¡Campeando cargador! ¡Estamos tomando agua! ¡Estamos tomando agua! ¡Estamos tomando agua! ¡No dejemos que se acerquen! ¡Estoy a tu seis! ¡Lanzando granada! ¡Va una granada! ¡No dejemos que se acerquen! ¡No dejemos que se acerquen! ¡Lanzando granada! ¡Lanzando granada! ¡Lanzando granada! ¡Sangre por sangre! ¡Cargando! ¡Detuvimos al tanque! ¡Defendamos la posición! Impidamos que el enemigo escorte su ataque Basta la mitad de tiempo, atentamos la ventaja 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 Yo te cubro No nada, muévanse Atenuemos la zona ¡Contacto! Perdí